¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo Que entras en un castillo y tienes que derrotar al boss final Hay muchos bosses, es procedural, nuevas habitaciones Habitaciones de desafío, cofres, nuevas habilidades Un montón de bosses, está genial Cuando te matan, apareces como un descendiente de ese caballero Y ese descendiente tiene diferentes habilidades también Que si, enanismo, un mago, un bárbaro Está muy guay Y cada vez que mueres, gastas tu oro en mejorar tu linaje No mejoras al personaje, sino mejoras tu linaje Y eso mola bastante Gente, me vais a disculpar, voy a encender el aire Vais a escuchar de fondo un brrrr Pero es que si no me estoy asando Hace mucho calor Y está muy guay, hace muy poco anunciaron este Y ya me han enviado la key de review Este no es el juego completo, ni mucho menos De hecho, esto es simplemente una versión review Como una beta, más o menos Cerrada Y el juego sale hoy, día 18 ¿Vale? Por lo cual, lo tenéis en Steam Es un juegazo Os va a dar un montón de horas Y os aconsejaría jugar el primero ¿Vale? Os aconsejaría primar el primero Lo tenéis en Steam Lo podéis comprar en Gamiibo Con mi enlace, en la descripción Mi código de descuento Y os garantizo Es un juegazo Es un señor juegazo Sin más, vamos a darle, ¿vale? Tengo un montón de ganas Tengo un montón de ganas Este creo que es mucho más Este ha ampliado mucho El concepto del juego El de las habilidades La mejora de linajes Runas que te puedes equipar Objetos que te puedes equipar Con el herrero O sea, está genial De verdad Muy, muy completo Muy divertido Y muy difícil Que creo que no lo he dicho El juego es muy, muy difícil Y eso a mí me encanta, tío Lo difícil me supone un reto Posiblemente haga una serie ¿Vale? Y ya me diréis Heria, ¿para cuándo? El... ¿Cómo se llama, coño? El de las torres Joder El de las torres Que no me acuerdo ya Cómo se llama Algún día lo subiré, gente Algún día lo subiré No os preocupéis Kingdom Rush Heria, ¿por cuándo Kingdom Rush? Ya lo haré No os preocupéis Vale, empezamos aquí, ¿no? Nos ha traído un barquero Aquí al castillo Joder Está todo roto Eso es una bestia A para saltar A ver, ¿qué tenemos? Coño, dinero 100 de oro No mana Ahí va ¿Qué es esto? Ah, damos un golpe hacia abajo Para que vale Ah, por cierto Hay como historias ¿Vale? Eh, tanto aquí fuera Como en el castillo Encontraréis esos Esos diarios Que te cuentan, pues El lore Esto es muy similar Al primero Es muy, muy similar Lo que, eso sí El apartado gráfico Es mucho mejor Más bonito Está más pulido Bueno Esto lo leeremos En cuanto salga el juego Que creo que el juego Saldrá completamente en español Así que eso lo leeremos Cuando esté en español ¿Vale? Esta es la, como digo Esta es la clave de review No sé el juego completo Ni de lejos ¿Qué me está diciendo? Golpea en el aire Ah, vale La espiral esta Vale Que guay Pues eso Que la versión de review No es ni la versión completa Y me imagino que tendrá bugs Y cositas Pero bueno ¿Qué es esto? Esto es nuevo, eh Ahí va Esto es nuevo No recuerdo eso En el otro juego Shorty lastest taking damage Ah, podemos hacer Una recuperación aérea Si recibimos daño Ah Mola Eso me gusta, eh Ey, ¿qué hay aquí abajo? Ahí va Esto Igual es un secreto, eh Parece que se puede romper Parece que ha subestimado a Z No sé cuánto Vale Lo que no tengo maná Que voy a recuperar maná Ah, vale, 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 vale Mira Puedo tirar el chiz ¿Qué tengo? ¿Qué hechizos tengo? Hostias Oh, una puerta Ah, mira, mira, mira Vamos a recuperar maná aquí ¿Y qué otro hechizo tengo? Ah, me cuestan 50 Ah, ponerme esto, ¿no? Vale Vamos a volver atrás Que tengo mucha curiosidad Por la puerta esa, eh Ojo, eh Lo siento Solo he intentado salvarte Bueno, si lo queréis leer, gente Lo podéis poner pauses Y los leéis vosotros mismos ¿Vale? Ah, pues mira Me has encontrado un secreto Tiene un toque metroidvania Muy chulo el juego Ya veréis Esto no es el castillo, ¿vale? Estas son las murallas Exteriores Ya entraremos luego En el castillo Pues no, ¿qué será por aquí? Abre, coño Vale ¿Dónde estamos? Ojo Estamos ya Esto, supongas el castillo Esto ya Ah, el teleport, ¿no? Tenemos un montón De habitaciones distintas ¿La veis a la izquierda? ¿Y esta puerta? Se puede romper casi todo, eh Casi todo el mobiliario Se puede romper Y aquí ya empezamos Todo este escenario Se genera proceduralmente ¿Vale? Escúchame Pero si no tengo fuego Para romper Ah, era con la espada Lo podía haber roto Con la espada Me he gastado ahí Todo el maná, tío Bueno, no importa Ven aquí, bobo Perfecto Voy a ir con calma Porque es muy complicado Hay que conseguir Todo el oro posible ¿Vale? Y ahí como llego ¿Podemos hacer? Bueno, pues me lo como Vale, me he comido Un montón de daño No sé cómo hacer eso Madre Madre, 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 madre Madre, madre Pero bueno ¿Qué es esta locura? ¿Cuántos bichos? Tengo el escudo ¿Por qué no lo uso? Para algo lo tengo ¿Sabes? Bueno, tengo el escudo Y tengo Un montón de cosas más Me he muerto Me he muerto ya Ser polas He asesinado Por no sé qué Pues no Ya está Pues ya está, gente Hemos perdido Así de fácil Podemos morir Y ahora volvemos a empezar Como un descendiente Y cada descendiente Pues tiene sus cositas ¿Veis? Tenemos Los tres Son clase Caballero Hay diferentes clases Mago, arquero Bárbaro Hay de todo Tiene una espada Un escudo Y este tiene Como un soplete de llamas Este tiene la bola de fuego Que es el que utiliza Y este tiene un rayo Para usar Contra arañas De casa Y tienen diferentes traits ¿Lo veis abajo? Tienen los traits Cada uno tiene distintos Juegalo para desbloquearlos Pues venga Vamos a jugar este Y ahora creo que Podríamos mejorar Nuestro legado Aquí podemos mejorar ¿Vale? Eh, salud universal ¿Qué es esto? Ah, los talentos Ahora dan modificadores De oro Eso está bien Vale Más 20% Menos 10 Ok O sea, cada personaje Tendrá un trait de oro En plan que gana más O gana menos Incrementa la ganancia De oro Vale No tenemos para eso Vale mucho Eh, desbloquea La clase ranger ¿Quieres cambiar La clase ranger? Venga Mira el herrero El herrero El herrero Puedes llevarle Eh, pergaminos No Esquemas Para que te cree objetos La enchantres Esta me imagino que serán Pociones y runas Vale Runas Sí Aumentar la capacidad Máxima de runas Incrementar el peso El peso El peso es para llevar Más objetos Vale Y aumentar la vitalidad Aumentando Ah, vale Mejora la vitalidad Mejorando la vida máxima Vitalidad máxima Más uno Un punto más de vida Eso es todo Lo que me da Y ahora tengo El almacén este ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, vale, vale Los impuestos de caronte Es lo que te cobra Por llevarte al castillo Este es el mago Y este es el bárbaro Pues yo que sé Esto mismo Ya no me queda oro Vale Pues ya está Soy un arquero Ah, que tiene cooldown ¿Y esto qué hace? Ah, creas una plataforma ¿Y cuánto dura? Escúchame Pero tiene mucho cooldown En el ataque ¿What? Oye, estoy como ciego, ¿no? Mi personaje está ciego Mi personaje no ve En la distancia Hostias Mi personaje no ve En la distancia Vale, no sé qué Blueprints Que le traiga objetos, ¿no? Yelmo de cuero No me da No me da Esa es la de las runas, ¿no? Runa de capacidad Comprar 500 de oro Venga, hasta luego Este no sé qué es Este es el almacén Y este es caronte, ¿vale? Al irte Pierdes todo tu oro ¿Vale? O sea, el impuesto Es que pierdes todo el oro Y te conservas un poquito En el almacén ese Mi personaje tiene miopía O astigmatismo No sé qué coño Tiene mi personaje No ves bien En la distancia, tío Perdón Vale ¿Cómo se supone Que te puedo atacar Con este personaje? Perdón Vale, puedo romper las cosas así Vale Puedo romper las cosas así Hostia El astigmatismo, ¿eh? La madre que me parió No veo nada ¡Qué poco quita! Escucha, este personaje Es una mierda No me gusta Este personaje A ver el rayo este Ah, no Romana Vale, he muerto ya Hostia No me gusta nada Gente Vale Para abajo Uy, ¿qué es esto? Esto es un árbol podre ¿Qué es esto? Blessing of life Bendición de la vida Recibes 48 de daño Incrementa mi vida máxima En 14 Recupera 75 de vida Y 200 de maná Me llevo esto, ¿no? Me he comido una hostia Puta madre Igual el personaje Acaba molando Si aumentas el daño, ¿no? Porque ahora que tengo Tan poquito daño Es que mira, 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 mira Madre Hay que ser muy hábil, ¿no? Con este personaje Supongo Vale No, tío Es que estoy poniendo Quiero Quiero probar El rayo Me he muerto solo ¡Ya está! ¡Me he muerto! Este personaje es una mierda Lady Esmeralda ¿Pero por qué era tan malo? ¿Por qué el Ranger es tan malo? Este tiene sensibilidad a luz Oro más 10% Histriónico Carismático No, que ven por culo el Ranger Yo me voy a llevar este Gente, ¿por qué es tan malo? ¿Cuánto oro tengo? 173 ¿Puedo mejorar algo? Puedo desbloquear el bárbaro, ¿eh? Va, el bárbaro Dame el bárbaro, papá 941 ¡Hola! ¿Por qué pego tanto? ¿Y cómo puedo ver? Centrar Legend Ah, vale Histriónico You are too upper ¿Qué significa eso? Los números son exagerados Ah, vale Ya entiendo Los números se exageran Vale, dejamos algo de oro En la alcancía Los números se exageran Por serio Porque con huequitos 90 Que no hay cientos Vale, pero el bárbaro es mejor Al menos puedo pegar más ¡Hostias! Vale, este personaje me gusta, ¿eh? Cuidado Esto está mucho mejor, tío Ah, ¿y el poder qué hace? Ah, bloquea proyectiles Bloqueo proyectiles Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y lo otro qué hace? Winter's Shout Destruye proyectiles Y frisea a los enemigos Por un... Ah, vale ¿Las haces así? Ah, vale Pero los frisea durante poco No mucho Vale, dinerito Mil y pico, ¿sabes? Vale, bien Todo limpio Vámonos Bueno Bueno ¡No! Quita Feo Asqueroso Ven aquí Ven aquí Vale Ey, arriba ¿Cómo llego? Igual tiene que subir Con un enemigo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es, gente? No sé qué es esa urna No sé No entiendo Ese mapa Gerier Joder Joder, me han calentado Que flipas Si me estoy muriendo ya Debería usar más los poderes, tío Tengo que acostumbrarme a usar más los poderes Porque no los uso para nada ¿Comida? No Muere, cabrón A ver cómo es Ah Qué guapo Vale Uy, Dios mío Me la acabo de jugar Mana máximo Inside discovered The return The return Espera Vale Vale, buena Los enemigos suben de nivel contigo Por cierto Uff Si tú subes 10 niveles Ellos creo que también Espérate ¿Cómo coño hago esto? Bien Me lo marco, eh Primero Hay algo por aquí Hay pinchos algo aquí abajo No Yo les mato Por si me dan pasta Joder Ahora voy para allá Cuidado Cuidado Coño Qué miedo Me dais un pollete O algo Por favor Hay un cofre aquí A ver Venga Pues vaya mierda Lo usé mal Supongo ¡Ese es muy grande! ¡Qué hostia me ha dado! Es como un jefazo, eh Vamos que sí Un jefazo Estoy a 4 de vida Dame vida Loco Estoy a 4 de vida Me muero Me muero ya Joder Chaval Qué difícil es este puto juego Serdevan ha sido asesinado Ah, bueno Hemos sacado pasta 550 No está mal Tenemos un bárbaro 10% más de oro Porque tiene sinestesia Que no sé qué es Este no tiene nada Este tiene Cazador de tesoros No sé lo que es Vamos con este Que tiene 10% de oro Eh, aumenta mi fuerza Aumenta el peso Mira el mago Podemos desbloquear el mago Mira armadura Armadura Let's go Vale Cuanto más Mejoras Cosas Más aumenta el precio Vale Sí Pues le voy a dar daño Fíjate Toma Bueno Tiene que haberle dado vida Yo creo ¿Qué puedo darle? Vale Puedo darle el mago Eh O el peso Vale Lo que da el mago Nada Esto aumenta Incrementa la vida Que ganas de la carne Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es ese rastro Que me sigue? Sinestesia El color El color es movimiento Dejas color detrás Qué guapo No tengo oro Nos vamos No le he pagado nada Al caronte Que se joda Avaricioso de mierda Mira gente Esta rumba va a ser buena Lo presiento Un momento Joder Dos botellas de maná En serio Ah Que los enemigos También dejan color detrás Ja Qué guapo Venga ya Hombre Qué falso Dinerito Esto vuelve a crecer ¿No? Vale Uf No me ha dado ¿Eh? Porque poco Vale Dinerito En lugar de En lugar de Elmería Me dan 11 Por el beneficio De más 10% Let's go Así podemos ver Aunque sea el primer bot Eh Mejoras El future successor Porque incrementa El oro Ah Incrementa el oro Actual Que tengo actual En un 125 Reemplaza tu salto Por ascender What ¿Qué es esto? Alas de ícaro Reliqua encontrada Reemplaza el saltar Por ascender Ah Puede dar un salto doble Qué guapo Tío Ah Puede saltar Todas las veces Que quiera Bueno Todas las veces No Hijo de puta Todas las veces No Muerte Me parecen Misiles Tío Es que creo Que lo de Aumentar mi oro Un 125% Era el oro Que tenía Encima Aumentar el oro Que tenía Encima Y eso No era muy worth Creo Voy a tope Jefe Jefe de equipo Qué hijo De puta Joder Eres tontísimo De verdad No puedes ser Más bobo Es que Madre de jesús Qué difícil Es esto Vamos con el mago Hollow bones Hostia Hollow bones Creo que son huesos Frágiles Igual me caigo Si caigo De una altura Me rompo los huesos O algo Vamos a probar A este tío Voy a aumentarme la vida Y no me da para nada más Creo No Me cago en la leche No veo nada Y no puedo Ay mira Ah huesos frágiles Huesos es esto No Mira Levito Bueno pero no veo nada Tiene poca visión El cabronazo Tú pero debería poder mover A donde disparo No No puedo moverlo ¿Veis que no puedo moverlo? Hostia Este perjuicio es muy jodido A ver que hacen Flotas como una mariposa Y lo otro es Eternal Darkness Oscuridad infinita Oscuridad eterna Si le pegas en el centro Hace más daño Vale Voy a probar el rayo Porque tal No es muy allá Don't get hit No recibas ningún golpe Coño Pero es que no veo Es difícil decirlo Con la oscuridad Está de mierda Nada Efectivamente Hostia Hostia Pues el mago En cuanto le aumentes El daño Puesta la OP Hostia Madre de mía No paro de morir A ver Hagamos una run más Optical migraine Migraña óptica Vamos a probar con este Tengo 125 Tengo 125 ¿Puedo mejorar algo? Nada tío No veo nada No veo mi personaje Veo lo que está alrededor Pero no mi personaje Perfecto Vaya puto juego Es muy difícil ¿Vale? O sea Vais a morir Como cabrones Gente Voy a mirar una cosita Dadme un momento Te quiero mirar A ver si Ah no A ver Nada Vamos Quería Quería ver si estaba en gamibo Pero no está Madre no veo nada Que mareo Vale Tío El bárbaro mola Porque mete bien Meti tanquea Que flipas Buenas de tío Coño No vi eso Vale muérete A ver Por ahora El bárbaro tío Es el que más me está gustando Por ahora Muérete Cállate Buenas Eres un crack Dinero Las reliquias No se mantienen La reliquia De antes Por ejemplo Así Full pussy Gente Vale Full pussy Porque tengo miedo Tío A ver si podemos llegar A un que sea un boss Vale Buenas Más dinerito Un momento No No, no, no No, no, no Genial Vale A ver que hace la bola Esta Coño Que asco Que asco Bueno Lo importante Lo importante no es Pasártelo Lo importante es generar oro Bueno Pasártelo también ¿Cómo coño Bajo ahí Gente? No puedo No Vale Buena Hijo de puta Puta Asqueroso No Dame un pollete O algo Mierda Bueno Dinerito Me ha dado bastante dinero Ahí me ha dado bastante dinero Tío Lo que me vendría bien algo de HP Tío Ah Con un golpe más Me voy al hoyo Estoy fuera Con un golpe más No, no Hijo de Asqueroso Vale Tengo un montón de pasta Vale Vale Vale, por aquí hay un cofre Mierda Un puto mago Tío Buena He muerto Me lo marco, eh A dos de vida Sé que tiene que haber Un Vale Eh, hey ¿Qué es esto? Leather weapon Uh, un arma Gente Arma de cuero Una espada de cuero Maravilloso Se la vamos a dar al herrero Qué bien Dinerito Cuidado Por favor Algo de comida Aguantar un poquito más No, tengo un montón de pasta Tío Pero un montón, eh Mierda Uf ¿Y este cofre tocho? Otro esquema La pechera Buenísimo Vale Vale, pues no estaremos avanzando Mucho Bueno, avanzando Estamos avanzando Realmente No, no llegará un boss Pero Estoy consiguiendo Esquemitas No voy a entrar ahí A ver Reach me Don't get hit ¿Pero cómo subo? Es que no entiendo No entiendo ¿Cómo subo? Es que no entiendo esto ¿Qué es esta plataforma? No sé cómo subir Derrota a todos los enemigos A ver Si cojo esto me muero ¿Qué es esta broma? Ah, y aquí voy a morir igual Ah Vale, no Vale, bueno Vale, puedo bajar e intentarlo de abajo Ahora que tengo maná Creo A ver Sí, porque puedo hacer esto No la vi Mierda Bueno Bueno Bueno, hemos avanzado un montón ¿Eh? Pero lo bueno es 150% más de oro Osteogénesis imperfecta Vale, si me dan un golpe Me muero Venga Why not He conseguido mucha pasta Pero quiero utilizar el oro Vale, quiero comprar esto Esto me da dos más de fuerza Vale, estupendo Esto me da dos más de vitality 30% más de armor Y ya está Y esto costaba Ah, esto costaba 500% ¿No puedo ver el skill tree? No Escúchame, está bajo un toque Vamos a hacerla Vamos a hacer esta run, gente Un toque Cuando nos den Morimos Se acabó Eso sí Generamos un 150% más de oro ¿Sabes? Mira, 25 ¿Eh? Vale, hay que esperar Ah, que este no tiene cooldowns ¿Y por qué el otro sí lo tenía? Hostias Vale, se ha muerto Mira el dinero Mira el dinero, loco Pues no está nada mal, ¿eh? Ah, claro Igual el otro tendría algún trade ¿Sabes? ¡No! ¿Por qué ha hecho eso el personaje? No sabía que eso era posible Ha rebotado Coño, que grande Gigantismo Very low health Very large mana pool Ah, pues me ha gustado Me ha gustado, tío A ver Más armor Yo creo que darle armor es importante, tío A full ¿Sabes? Tanquear ¿Ves? Este no tiene cooldowns Que grande soy Lo malo De ser tan grande Es la hitbox Que claro, mi hitbox Tiene que ser ahora Enorme Voy a apagar el aire Vale Voy a apagar el aire, ¿vale? Vale Vale Ah, si disparas en el aire Se desplaza hacia atrás Eso es lo que me ha pasado Por eso he muerto antes Qué rabia, tío Pues escúchame Cada vez que me salga La octogénesis esa Hay que cogerla Es worth Bueno, por Dios Qué malo soy Ahora A ver, tonto Quita Buena Ay, Dios mío He roto todo Ah, he roto la sub Espérate un momento Vale, lo he roto Se jodió Soy medio imbécil Bueno, medio no Completo ¿Y ese esqueleto gigante? Un más creep Venga feo Aprende a jugar, anda Minerito Hasta ahora no he encontrado Ninguna puerta secreta Gente, esta es la buena, ¿eh? Esta run es la buena Toma Bobo Ahí Ah, lol Hostia, eso es tope, ¿no? Además consume súper poco Mira, 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 mira Consume súper poco ¿Cómo llevo ahí? No puedo Uy ¿Me lo marco? Espérate No Espérate, me lo marco, ¿eh? Gente Mierda No llego The Black Roots No sé cuánto No me cuentas tu vida Crack Bueno, en toda el chepa Oye, pues me está molando mucho el ranger No tenemos oro extra con este personaje Me está gustando mucho el ranger Buah, estabilidad tope Además consume súper poco Tengo que usar más la plataforma Ah, coño Si puedo subir con la plataforma Soy medio imbécil Yo haciendo malabares Para subir en la cosa esa Y puedo subir con la plataforma Soy retrasado mental Especial Como que especial Toma Un arma mastocha Arma no sé qué es colar ¿Qué es esto? Voy Oh, voy Mira lo que tenemos aquí Otro espíritu que viene No sé cuánto Poder de la empatía Entrar en el Heirlund ¿Qué es eso? Mantendrás toda tu vida y tu mana Venga, entra A ver qué coño es esto, gente Inside is covered Inner demons Demonios internos, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Ahí va ¿Qué es esto? No sé No sé qué es esto ¿What? No tiene nada Eh, de acuerdo Metrius, cálmate Eh, quien te da dos opciones Se esconde una tercera Ah, vale Me lo he marcado ahí Vale, los obstáculos son oportunidades Qué bueno soy, coño Esto está muy guapo, eh Estos desafíos están muy guapos Estos desafíos están muy guapos Esto me está molando un montón ¿Pero cuántos secretos Esconde este jugu... ¡Ay! Hay una pesadilla Más adelante, ¿no? Vale No puedo atacar Aquí sí Dentro de la pesadilla No puedo Ahí va ¿Cómo lo hago? Espérate ¿Cómo abro eso? ¿Cómo abro esto, gente? Ah, vale Me atacan Pero no me hacen nada O sea Puedo esquivarlo Ok Ah, si llego ahí a la calmo Ah Agua así La calmo Cómo mola, tío ¡Hostias! Ah, pero aquí no puedo calmarla, eh Ahí va Aquí no me hace falta pelear Mira, hago así Y se mueren solos Pero me muero yo también ¡Ay, Dios mío! No, no me hace falta pelear Nooo Hostia Hostia, me lo quería pasar ¿Qué ha pasado? Me lo quería pasar, gente Dios Qué juego tan difícil Pero qué guapo está, eh Mientras tiene vértigo Hostia Va a estar todo al revés Está guapísimo Espero que os haya gustado Gente Voy a traer otro episodio pronto ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Chao